Una pregunta rápida, un sondeo rápido A ver A ver, disculpe, a usted la palabra mocho se le hace ofensiva a la religión ¿Mocho? Si, mocho Para la religión ofensiva no Eh, usted que tiene por entendido la palabra mocho? Como cortado, algo que falta Sale, muchas gracias Pues como verán, empezamos este sondeo En nombre y que se lo debo a mi amigo y camarada Jaitaro Lo amo Este, acá dice nuestro camarógrafo que lo ama Y pues estamos viendo el sondeo de ver qué significa la palabra mocho Buenas noches señora Disculpe, una pregunta rápida Para usted, la palabra mocho, ¿qué significa? ¿Se le hace ofensiva para la religión? No ¿Usted qué cree que significa mocho? ¿Qué significa? Mucho A ver, vamos acá con la señora que nos dijo A ver señora, ¿para usted se le hace la palabra mocho ofensiva a la religión? No Este, ¿y qué tiene por entendido la palabra mocho? Corto, este, reducido Seguimos aquí, no se vayan, seguiremos preguntándole a la gente A ver, acá se ve un señor padre de familia Vamos a caminar, nos dirigimos hacia él Y parece que nos está oyendo Buenas noches señor Buenas noches Mucho, pues alguien que le falta una parte de su cuerpo Eso es un mocho, ¿no? O sea Muchas gracias Vale Pues seguimos acá en el sondeo Ya mero, acabamos Vas perdiendo mocho Otra vez, cliché Es que, bueno Y ya ves Cliché, cliché A ver, aquí vemos a Una persona que está cargando un montón de muñuelos Este, disculpe Para usted ¿La palabra mocho se le hace ofensiva a la religión? No ¿Qué tiene por entendido de la palabra mocho? No, no No Bueno, al parecer Dice que no Vamos a preguntarle a otra persona A ver si Dice Nos dice un concreto, un significado Disculpe Para usted la palabra mocho ¿Mochos se le hace ofensiva a la religión? No Bueno ¿Qué entiende usted por la palabra mocho? Pues nada más que El recatado, ¿no? Entonces es así como recatado Pero es un Un modismo que Que ahorita dices mocho Muchas gracias Continuamos aquí en el sondeo A ver, cámara grefa con el cable Vamos a acercarnos con unas Recuerden Ah, sí Te recuerdo, mocho Que por yo estar presente aquí Nada alterado Nada de que YP es Ah, sí, no soy Omar Nijaru Que güey Este Pues lo que tú quieras Verás que es Durango De hecho ahí está El palacio de gobierno Así que no puedes decir Nada A ver, ahí al parecer Hay unas jovencitas Que al parecer van a oír A ver, a ver No, ya no, ya no Yaner, rápidate A ver, tú tienes cara de valiente Este, para ti la palabra mocho ¿Se te hace ofensivo a la religión? ¿Mucho? Mocho Ah, mocho No, la verdad no ¿Tú qué entiendes por la palabra mocho? Eh, no, la verdad no sé qué sea Ya ves, hasta hay personas Que ni siquiera saben qué significa Sigues perdiendo No Sigues perdiendo A ver Ahí al parecer Hay Este Pues sí Sí hay gente que nos huye Creen que Va en serio esto Y aquí nos topamos A una pequeña señorita Con un enorme algodón de azúcar ¿Qué onda? Ay Pues Eh Para ti se te hace Ofensiva A la religión La palabra mocho Claro que no ¿Tú qué entiendes por la palabra mocho? Dinero Dinero Algo así Ya ves, hasta lana eres Vamos, seguimos caminando Aquí Disculpe señora Nos podría decir si la palabra Para usted La palabra mocho Se le hace una ofensa a la religión No Pues no sé Qué quiera decir eso Eh ¿No tienen una idea o algo? No La verdad no Salve, muchas gracias Verás Que hasta En Santiago Hay gente que tiene más idea Seguimos caminando Vamos Una más A ver Quién me gusta Quién me gusta Quién me gusta Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos a esta joven de blanco Que está aquí Buenas noches jovencita Me gustaría hacerle una pregunta Para usted la palabra mocho Se le hace una ofensa a la religión ¿Cuál? Mocho ¿Usted qué entiende por la palabra mocho? Nada A ver, vamos a preguntarle aquí Para ti ¿Qué significado tiene la palabra mocho? No Pues que hay muchas cosas ¿Se te hace que es una ofensa a la religión? No A usted señor Este Se le hace una ofensa a la religión La palabra mocho ¿Mocho? Sí No Ah Para usted ¿Qué significado tiene tal palabra? Ah Ya la entendí Mocho Bueno No se me hace una ofensa Lo que pasa es que esa palabra La utilizan algunas personas Para describir A A personas católicas Que están muy apegadas a su religión Y a lo mejor es una manera de Pues ofensiva Bueno Ofensiva para ella Es que eres muy mocho O sea Que sigues mucho tus principios En este caso Principios morales que tienes O la religión Eso es lo que yo Yo he visto Sí Pero si en verdad Dices tener tales principios ¿Se le haría una ofensa? No Muchas gracias señor Ámpele Pues verás Pues verás mocho Debo decir que fue un anime Lo que es en Santiago Y en Durango Perdiste Te sigues quedando Como pelón También le pido unas disculpas Para Haitaro No lo trato como un idiota De hecho es un buen compa Ah sí También unas disculpas a Haitaro Por andarle copiando El mismo estilo de sondeo Pero perdón Hi No me lo pude resistir Para el grupo Genova Y Anime Freak Mustang Sama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!